David Bisbal De todas maneras esta semana creo que ha trabajado duro con los profesores de la academia Nina, Nina ¿Sí? Vamos al grano que tenemos que dar paso a publicidad Si es posible que reduzcas un poquito y vamos a dar paso Bueno pues, no me esperaba esto Lo que sí quería decir es que Bisbal Bisbal es... es Bisbal Y es un chico que podría trabajar mucho porque tiene muchos matices Déjame, hombre, que estoy presentando a Bisbal Tiene muchos matices y quiero que ustedes vean cómo ha sido la evolución de David Esta semana con el profesor de la academia Bueno David, tienes que cantar esta canción de Camilo Sexto Pero cuidado porque es difícil Ya, pero tú... Tienes que fluir Tienes que fluir Bueno, pero es que las cosas... Proyectar No, si yo proyecto, lo que pasa es que las cosas, o sea, no es fácil Hombre, pero es que esto no es nada fácil Hombre O sea, si tú has venido a la academia es porque tienes que aprender Bueno, pero... Esto no es fácil, nada no sé Nadie nos regala nada Es que las cosas, hasta que muchas veces las encaras como quieres, es complicado, ¿eh? Quiero verte, venga La música me la hago yo Fluye, fluye, saca de ti Saco Empiezo A ver Me duele más dejarte a ti Que dejarte vivir Esto no me lo creo, tío No me lo creo Es que no me lo creo Es que no estás haciendo las cosas como... Tienes que fluir, proyectar, sacar más adelante Pero coño, estoy proyectando No proyectas nada, no me lo creo Bueno, o sea, al principio entonces me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Eso, digamos que es sensible Tienes que proyectarlo, llevarlo fluido, sacarlo No, 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 es que... Cuidado porque estas cosas es que tienen sus cosillas Ah, yo no, es que... Claro, de esta manera sí, nos vienen a traer las cosas a casa gratis Me duele más dejarte a ti Ay, no, no, ahí sí me ha salido No, 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 pasa nada No, es que, es que, es que de verdad No, que no, me ha fallado No te lo crees Dígame Venga, pígame Pero, o sea... ¿Qué me pegues? Venga, cachongo Venga, pígame Venga, sí ¿Qué me pegues? Es que no me lo creo, pígame Bueno, ya te pego Pígame, eh Ya te pego, ya está, venga Que me pegues, hombre Ya está No, venga Dame Y esa porque te la he dado yo Si te la da Rosa, aprovechas hasta la respiración ¡No,飢 No, 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 no o no No, 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 no o no Gracias.